¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos nuevamente transmitiendo desde el Rancho Los Encinos de Alamo, Texas y estamos una vez más aquí disfrutando de esta mañana, airosa, agradable, pero caliente. Estamos en los 95 grados, pero estaremos para mediodía en 105, así de que no creo que hagamos mucho este día, esta mañana, pero vamos a tratar de hacer algo agradable para estar a tono, trabajando, vamos a ver qué proyectos hacemos nuevos, que les gusten a ustedes y si les gusta lo que hacemos, ahí les encargamos que nos compartan con todos sus amigos. Esperemos que todo salga bien y no hay otra más que trabajar. Miren, esta es la cocina, aquí estamos, nos pasen bien, buen día.